¿Qué tal, Cardenales? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Otra vez en el Auditorio Nacional. Una vez más, Chavarro. Quien me dijeran, no es tan sencillo, ¿no, brother? No, requiere de mucho trabajo. Fíjate que estaba platicando. Yo creo que Auditorio lo tenemos que haber hecho en el 2020, pero justamente pandemia. Entonces, eso como que truncó un poquito el ritmo que traíamos y ahora el regreso, pues, sacamos el 10-21 el año pasado. Le dimos chance de madurar y pues ya este año. ¿Y ahora qué van a estar presentando acá? Se logró. ¿Ahora qué es lo que estarán presentando acá? Pues, tenemos muchas ganas de tocar muchas canciones de este disco que creemos que es un disco que salió en un momento en el que todo el mundo todavía estábamos noqueados por la pandemia, pero es un disco que estuvo hasta nominado para un Grammy. Entonces, por un lado vamos a estar tocando canciones de ese disco, pero también en un foro como este es una oportunidad para retomar todos los discos de La Buzana y tocar todo lo que se pueda. Luego nos corren por estar tocando demasiado tiempo. Y ustedes mismos dejaron la barra alta para ustedes mismos, ¿no? El anterior fue espectacular, ¿no? Sí, espectacular. Sí, la verdad es que ya cuando tocas aquí una vez, dices, qué padre, dos, dices, ay, estuvo increíble, ya tercero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿sabes qué? Traemos dos discos nuevos. O sea, Corredos en la Niebla y 1021. ¿A qué es entonces? Ajá, eso ya de entrada te da como un nuevo sabor, nuevos aires para lo que va a ser el concierto del 2 de septiembre. Y obviamente las ganas de celebrarlo con la gente, porque eso es también bien importante. O sea, la gente viene así, como que sabe que se ganó su lugar. O sea, viene a celebrar con nosotros el Auditorio Nacional. Es como algo bien especial con el público. Y es una gira, ¿no? La vuelve a ser, vuelve a ser. Es la gira, sí, se llama la gira. Ya la empezamos, hemos estado recorriendo algunas ciudades de la República y continuaremos de todas maneras hasta, yo creo, este año o al principio del siguiente. Sí, porque están prácticamente empezándola con fechas y obviamente cuando es el Auditorio Nacional como que tiene mayor réplica a nivel nacional, ¿no? Bueno, más resonancia, ¿no? Exactamente. Y es lo que yo creo que también motiva mucho a los artistas, ¿no? Sí, esperamos que nos llamen de tu ciudad para que vayamos. Para que vayamos ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Estaría bien. Y pues bueno, el grupo con su disco anterior, pues nos estuvieron hablando parte de lo que estuvieron en la pandemia, pero parece ser como si lo hubiéramos dejado ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Con tantos eventos que ha habido, como que nos reincorporamos de nuevo a la vorágine del rock and roll, ¿no? Parece, ¿no? Parece que se nos olvidó muy rápido, pero creo que no. Yo sigo pensando que este disco va a tener como... Se va a ir raro, pero creo que es un disco que va a tener como futurista. En un futuro, cuando alguien se lo encuentre y lo escuche, va a decir, ¿qué pasó en aquel entonces para la humanidad? Porque sí, recapacita y habla sobre temas que creo que van a tener mucha fuerza una vez más que dejen. Ahorita estamos como sanándonos y después vamos a recapacitar de los... Sí. Yo creo que no me había percatado, honestamente, pero no sé si desde antes lo hacían y no me daba cuenta de hablar esto de viajar en los tiempos, porque bueno, el disco anterior se prestaba mucho, ¿no? Desde que una máquina puede reservar el tiempo, ¿no? Y ahora con esto que también están platicando, los mundos paralelos, las alineaciones... Yo creo que todo eso tiene que ver y seguir. Creo que lo vimos claramente en las letras de la carta del 1021, porque ahí decíamos, ¿cuál es el hilo conductor? Y era este deseo de regresar en el tiempo un poco, a despedirte de esa persona que se fue antes de tiempo, el poder reinventarte tal vez, ¿no? Esta pausa en la que estábamos viviendo nos permitía decir, bueno, ¿quién he sido hasta ahorita? ¿Y quién quiero ser cuando regresemos? Y ya se nos... Como que yo dice Germán, ya se nos olvidó, ya estábamos de regreso, ya estamos otra vez. Pero hubo un momentito en el que sí estábamos como preguntándonos eso. Entonces, ojalá y realmente, pues, quien pensaste que querías ser tu nuevo personaje, tu nueva personalidad, no estés logrando. ¿Cómo se prepara un grupo para el auditorio, así emocionalmente y obviamente en toda la cuestión del contenido que va a tener el concierto? ¿Quién sabe cómo lo hagan los demás? Pero nosotros, nosotros, que hay una premura pensando en la preparación de cualquier idea y entonces, oigan, vamos a hacer esto, va a haber de esto, va a haber del otro. Vamos a tener invitados, vamos a... Y entonces vamos haciendo como un boceto grande, ¿no? Y después nos vamos adentrando en lograr cada una de esas ideas. Y de esas 150 ideas, luego logramos 10. Y esas son las que sí quedan. No es tan difícil ya ponerse de acuerdo, ¿no? Se conocen muy bien ustedes, ¿no? No es tan difícil, chaval, nada más les digo lo que tienen que hacer y ya. O sea, me obedecen y eso es todo. Diría, ¿qué le tiras cuando sueñas mexicano, eh? O dime de qué presumes, ¿no? No puedes controlarlos, chaval. No, la verdad es que también es parte del hecho de que tengas una banda tan longeva, ¿no? El saber ponerse de acuerdo. Por supuesto, no siempre tenemos las mismas ideas, no siempre coincidimos en lo que queremos para un show, para un canción, para un disco, para una portada. Siempre hay que dialogarlo y creo que es parte del éxito de esta banda. Y bueno, también es que ya se conocen tan bien, ¿no? Que tienen un pensamiento gusana, ¿no? O sea, saben que es lo que hacen, para qué es, para el grupo, ¿no? Y también hay ideas, o sea, creo que también van, se van quedando las ideas que son viables. O sea, de repente tiramos muchas ideas y empezamos a repotarlas y hay veces que es la realidad la que nos enfrenta a decir, pues esta va a ser. Es como el disco anterior, bueno, el 1021, ¿no? Que de pronto alguien toma la voz o se toma, o sea, comparten. Y no es tan fácil conceder, ¿no? Siempre pensando, me imagino, en pro de la banda, ¿no? Exacto. Pues les agradezco mucho su tiempo, felicidades. Seguramente será algo espectacular. Entre los invitados, este, habrá algunos semejantes de los que tuve en la ocasión anterior. Algunos semejantes. Bueno, no semejantes, se repetirán. No sé si repitamos. Fíjate que las agendas de todo el mundo están tan ocupadas, que, o sea, también por eso estamos como que llamando y hablando, quién está, quién se puede. Nos gustaría que fueran nuevos invitados, para que fuera algo refrescante. Pero, bueno, los amigos siempre están ahí para apoyar y ya veremos qué, qué grupo de locos y locas encontramos para este show. Entonces seguro va a estar Roger en la guitarra, ¿no? Por supuesto está Roger, sí. Exactamente. Más le vale. Sí, por supuesto estará Roger y Chaparrito, por supuesto. Perfecto. Pues muchas gracias, canales. Es que ya nos cortamos la transmisión. Gracias. Perfecto. Perfecto. Perfecto.